Como venimos diciendo cada vez con mayor frecuencia y convicción, los avances de las propulsiones alternativas ya es decididamente una materia obligatoria en la agenda de los contenidos de nuestro programa, como del resto de la prensa dedicada a la industria automotriz. En el rubro del transporte y por cuestiones de estructura energética de estas latitudes, son los motores que utilizan el gas, ya sea licuado o en estado gaseoso, la opción más cercana y conveniente. Y en ese sentido, Polvo Trax es una de las compañías que lideran la búsqueda de tecnologías para lograr poner en uso camiones más eficientes en lo referente a la disminución de las emisiones, como en lo económico. Es Federico Rieser, de Ingeniería de Ventas de Volvo Argentina, el encargado de explicarnos la situación actual de estos avances a nivel global y en nuestro país en particular. Para empezar a hablar de distintas alternativas, también es importante entender para qué uso van a ser. Por ejemplo, el transporte urbano, interurbano o la distribución regional, hoy asoman como las mejores soluciones y aplicables en este momento ya vehículos a batería, vehículos eléctricos 100%. Y la introducción en los distintos mercados va a tener que ver obviamente con la matriz energética que tenga cada país, porque si bien el vehículo es de cero emisiones, la generación de esa energía va a depender de cómo cada país pueda generarlo de manera sustentable. Más pensando en aplicaciones pesadas de larga distancia, transporte pesado y extra pesado, un vehículo 100% eléctrico tal vez tiene algunas limitaciones en cuanto a autonomía, peso de baterías y demás, por lo que hoy ya se vislumbra como la mejor solución las celdas de combustible, celdas de hidrógeno, que van a permitir a los vehículos tener, mediante un motor eléctrico pero actuando con hidrógeno, mucha mayor autonomía y realmente algo que pueda competir hoy con la eficiencia que son los vehículos diésel, en cuanto a costos, en cuanto a carga transportada y en cuanto a la autonomía que puede lograr para su ciclo de trabajo. En Europa, durante los últimos años, esta marca escandinava ha ido poniendo el foco y los esfuerzos en el desarrollo de camiones 100% eléctricos. Veamos cómo siguen esos avances y qué rol juegan las compañías prestadoras como socias en esta materia. Bueno, ya tenemos presentado, hemos lanzado recientemente al mercado en Europa, van a comenzar las ventas el año que viene y la producción en serie en 2022 de vehículos de la línea FM, FH y FMX, también 100% eléctricos, para ir dando un paso más a aplicaciones ya de hasta 44 toneladas de peso bruto total combinado. Esto ya permite, digamos, la media distancia en vehículos con cero emisiones. Y para más allá, para tener mayor autonomía, las celdas de combustible le van a permitir ya tener autonomías y rendimientos equivalentes hoy a lo que son los vehículos diésel que conocemos todos hoy en nuestro país. El acuerdo que firmó el grupo Volvo con el grupo Daimler, básicamente consiste en el desarrollo común de la solución de la propulsión de las celdas de aerógeno para los vehículos de transporte de larga distancia. Seguirán, continuarán siendo competidores en el mercado con vehículos completamente distintos, pero esa parte, que es una de las más costosas a nivel ingeniería, tendrá un desarrollo conjunto, así como Volvo también tiene un acuerdo con Samsung por el desarrollo de baterías para los vehículos 100% eléctricos. Uno de los avances destacados de Volvo en lo que hace el uso de GNL es el propulsor que se alimenta con este combustible, pero que lo combina con el ciclo diésel, casi como un sistema híbrido muy particular. Veamos de qué se trata y qué ventajas ofrece, además de sus posibilidades de llegada a la Argentina. A nivel mundial Volvo hace ya tres años lanzó un vehículo de larga distancia, FH y FM, a gas natural licuado. Un vehículo un poco distinto, radicalmente distinto diría a la competencia, porque trabaja con un ciclo diésel. Si bien el combustible cargado es gas natural licuado, carga una pequeña proporción de diésel que hace las bases de bujía móvil y esto le permite tener una gran autonomía, muy bajo consumo de combustible, mucho menor que un motor de ciclo auto y por lo tanto tener por un lado consumos equivalentes al diésel mucho menor por el costo del combustible cargado y por otro lado mantenimiento equivalente a un vehículo de diésel que es prácticamente la mitad que un ciclo auto. Estos vehículos están circulando hoy en Europa con excelentes rendimientos y la implementación en los distintos mercados mundial tienen que ver con la velocidad de la infraestructura disponible. O sea, Argentina tiene el insumo, el gas como bastante alcanzable pero hoy todavía estaría faltando la infraestructura para poder lograr estos corredores y que los vehículos hoy puedan reemplazar lo que es actualmente un vehículo diésel de larga distancia que recorre muchos kilómetros. Estamos siempre siguiendo las actualizaciones y cuando sea el momento indicado seguramente vamos a traer este que es uno de los productos con mayor eficiencia, hablando de gas natural licuado. La disponibilidad de estas tecnologías desarrolladas depende directamente de la infraestructura de cada país o región. Por ende, su implementación está sujeta a los avances de cada matriz energética, lo que hace que su democratización sea bastante dispar. La implementación de todas estas soluciones, como les comentaba antes, va a tener que ver un poco con la velocidad de la infraestructura, por un lado, del cambio de la matriz energética. Hoy poner todos los vehículos de propulsión 100% eléctrica todavía tendría algo que resolver en cómo se genera esa energía. Por lo tanto, creo que en los próximos años vamos a ver paulatinamente un ingreso de distintas soluciones de estas que van a ir mejorando. Y mientras tanto, es muy importante también entender que la disminución de emisiones se da también con una disminución del consumo de combustible. Y en esa línea hemos lanzado hace poco tiempo lo que llamamos tecnología de consumo inteligente, camiones con una reducción de diésel de aproximadamente 9% comprobado en nuestros clientes, una reducción de mantenimiento cercana al 25%. Estas son todas cosas que con la línea actual diésel van a ir mejorando y haciendo lugar a la incorporación de las nuevas tecnologías que yo creo que de acá a algunos pares de años vamos a tener varias opciones en el mercado para ir realmente contribuyendo a un menor impacto ambiental. Sin dudas que es muy prometedor todo el panorama que se presenta desde los países más desarrollados y que hoy expusimos en este bloque. Lo cierto es que más allá del tipo de operación, si es urbana, de media o larga distancia, cada tipo de propulsión avanza no sólo en lo que hace a su eficiencia en cuanto a las prestaciones funcionales de los camiones, sino también en lo que respecta a su rendimiento, mejorando de manera constante la autonomía. Gracias por ver el video.